Música Saludo cordial Para cerrar con broche de oro el mes de la cooperación Queremos compartir con todos ustedes amigos y amigas televidentes De Colombia y del mundo Uno de los eventos de ciudad más importantes de Medellín El Bazar de la Confianza Bienvenidos Música Confiar, cooperativa financiera Música Música Décimo segundo Bazar de la Confianza Todo un éxito solidario Centenares de organizaciones sociales, culturales y ambientales Compartieron sus mensajes El agua, líquido vital para la humanidad Tuvo un manejo excepcional Más de 20 mil personas se integraron en el Jardín Botánico Fue un día simplemente inolvidable Las organizaciones sociales y las iniciativas populares Están expresadas en el Bazar de la Confianza Del cual les tenemos la siguiente reseña Un amigo educador del sur del país Que estuvo en Medellín Durante el último puente festivo me decía Que maravilla Estaba hablando del Bazar de la Confianza Que se realizó en esta capital El domingo 3 de julio En el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe Continuaba mi amigo educador Esto si es un verdadero ejemplo de inclusión social No solo por las centenares de organizaciones sociales Que aquí se dan cita Sino por las miles de personas De todas las edades De todas las condiciones sociales que concurren A esta fiesta Como dicen los promotores Para el asombro y la utopía Que desde 1999 Realiza la cooperativa financiera Confiar Y su fundación Confiar Comenzando que para disfrutar de este evento La boleta no tenía ningún valor Simplemente ser asociado O amigo de la cooperativa Confiar Y tener sensibilidad Por los temas sociales Solidarios y del medio ambiente Otra curiosidad del Bazar Agua embotellada en este evento No se vendía Los defensores del agua Como derecho humano fundamental Ubicaron estratégicamente dispensadores Para que los visitantes Disfrutaran de ella completamente gratis Para combatir una de las formas Más criminales de privatización del agua Que es el embotellamiento de agua Por parte de empresas privadas multinacionales Entonces hoy En este Bazar de la Confianza La red ambiental intercorregimental Juvenil Que agrupa jóvenes De los corregimientos de nuestra ciudad Está haciendo una campaña Que dice precisamente eso No consumas agua embotellada Precisamente porque viene además Embasada en plástico A donde van esas botellas de plástico Porque estamos generando Ganancias inconmesurables Al sector pues privado Y eso es una irresponsabilidad ambiental El agua del acueducto de Medellín Es un agua que tenemos que promover En su consumo Y evitar el consumo de agua embotellada Sigamos con las sorpresas Ubicado en el Salón Restrepo Del Jardín Botánico Encontramos el espacio del Café Arte Lugar para promover Una relación significativa y trascendente Con la lectura La conversación Y los libros Estos últimos Para algunos críticos Amenazados de desaparecer Que cobró Varias formas A lo largo de la historia Por ejemplo El libro De rollo Cuando En la antigüedad griega Y comienzos de nuestra era El libro Constituyera en rollos Que la gente para leerlos Tenía que desenrollarlos Era muy dispendioso Pero se supone Por ejemplo Que la Biblioteca Alejandría Tenía más o menos 500 a 700 mil rollos Bueno Después viene Lo que se llama El códice Que es el libro Que nosotros tenemos El libro físico El paralelepípedo De papel Que leemos Y ahorita Desde los años 90 Pues viene Digamos Una nueva Lógica De la construcción Del libro Que es el libro electrónico También los visitantes Se encontraban aquí Los voceros Y algunas publicaciones Y reflexiones De la red de bibliotecas Populares De Antioquia La red de bibliotecas Populares De Antioquia Es una entidad Sin ánimo de lucro Que trabaja Con las bibliotecas Populares Que se autofinancia Nosotros no tenemos Ayuda del Estado Trabajamos Con las bibliotecas Populares Que están En las comunas En las zonas Vulnerables De la ciudad Pero igualmente La poesía Y las organizaciones Que promueven El cine popular Estaban aquí representadas En sí Es la mesa Pues del grupo Quinox Que es un grupo Pues que se ha dedicado Como que a la parte Del cine Cierto Y en diferentes municipios Del oriente antioqueño Están en el santuario Están en el Carmen de Iboral Estamos en Río Negro Y estamos en Marinilla Y también anualmente Se realiza Desde hace seis años No, este año Va a ser el sexto Pues un foro De filosofía Que se llama Estoa Este año La temática Va a ser El público Y la industria Cuando el amor Sea de todos Sin fronteras Como el mar Cuando el mar Sea de todos Sin fronteras Como el cielo Cuando el cielo Sea de todos Sin fronteras Como el sol Cuando el sol Sea de todos Sin fronteras Como la tierra Cuando la tierra Sea de todos En este mar de eventos Encontramos también Jóvenes europeos Explicando que estaba pasando En África Y en su continente Sobre todo en España Con los campamentos De protesta La cosa comenzó A tener un efecto dominó Con los países Del norte de África Y de Oriente Medio Ahora Ya sabemos Lo que está pasando ahí O gran mayoría De las cosas De los acontecimientos Y con este efecto dominó Pues ya nos ha contagiado A los que estamos en España A los que están en España Porque están indignados Están cansados De tanto Despelote Tanto desorden A nivel de Estado A nivel de política Es una manifestación Son unas acampadas Que ya hace Que empezaron Se iniciaron El 15 de mayo Expomotricidad 2011 Primero del 4 de noviembre Educación física Deporte y recreación Para el desarrollo humano La intrusión Y la convivencia Ven y disfruta Los miércoles de cosecha De los supermercados Consumo 20% de descuento En sus frutas y verduras Toda la frescura Del campo En su casa Consumo Compartiendo nuestros frutos Abre ya tu CDT a 12 meses Y te haremos Una excelente tasa En COFINE Tu dinero si crece Estamos en Antioquia Solidaria Hoy con un programa Muy especial A propósito Del Bazar de la Confianza Evento organizado Por Confiar Cooperativa Financiera Y su fundación El Bazar de la Confianza También incluyó Sala de Cine Donde se proyectaron Documentales Que daban cuenta De como la industrialización Sigue acabando Con el planeta Tierra Transformar la vida En términos de Una nueva concepción A partir de Transformar la vida cotidiana Transformar las condiciones Llamar a las naciones Poderosas Al decrecimiento Como políticas Transformadoras Hacia un nuevo modelo Y hacia una nueva relación Del ser humano Con la naturaleza En el patio De las azaleas Del jardín botánico Pequeños empresarios Ofrecían toda clase De golosinas Aquellas que las abuelas Elaboraban Para compartir Con niños y grandes Manejo Manejo los dulces De la región Lo que comíamos Cuando éramos niños Este es el arequipe casero La leche que se deja consumir ¿Sí? Sanito Sin químicos De ninguna clase Esta es una panelita Que se endulza Con la fructosa De la caña Queda baja En calorías Deliciosa Esta es la panelita De arequipe con coco ¿Sí? También les tengo Hoy las panelitas De piña Piña con coco Eso es un manjar Si son crepes En forma de paleta Vienen rellenos De dulce O salado Es la masa del crepe Y con una máquina Lo sellamos Para que quede así En forma de paleta Vienen ensartados En un palito El palito es orgánico No se genera basura Y son Sin conservantes Mi nombre es Luz Ángel Alzate Yo soy distribuidor De aceite de oliva Importado de España De producción ecológica Y netamente artesanal Entonces ¿Qué es eso? Estas son Las dosis Que recomiendan En un consumo diario Para hacer Una buena limpieza Del organismo Es un producto Que tiene El más alto Contenido De antioxidantes De la naturaleza Un aceite Extraído Directamente De la aceituna Sin ningún Proceso industrial Rubén Darío Zapata ¿De qué organización? El Parque Arbí ¿Y qué es esto? Estos son los productos Del mortiño Una planta del bosque Llamada mortiño Tiene el nombre De arándano Tiene el nombre De agrass O blueberry Es un producto medicinal Tiene antioxidantes Vitamina C Ayuda a restablecer Los niveles normales De azúcar en la sangre A personas En problemas Con hiploquizemia O diabetes También sirve Para problemas digestivos La plaza de mercado Del barrio La América de Medellín Es manejada Por la cooperativa Coplaza Pues sus directivos También se sumaron Al bazar Para contar Que en la plaza La iluminación Llega mediante Paneles de energía solar Energía solar Paneles de energía solar Captación de energía solar Almacenamiento Y después utilización ¿Es muy costoso? No La verdad no Porque por ahora Estos tipos de elementos Han ido bajando Sus costos en el mercado Y lo importante Es que nos prestamos Estamos ahorrando Un consumo del 10% En la plaza O sea que ese Más o menos En unos 8 meses A 10 meses Estamos recuperando La inversión La verdad son unidades Que recomendamos Y la gente Que las quiera ver Ya en práctica Lo puede acompañar En la plaza de mercado La América Pero también En este bazar Tuvieron espacio Los jóvenes de la ciudad Que han incursionado En los medios De comunicación Aprovechando Los desarrollos Tecnológicos Como la internet Planos Dura Es un medio digital Que trabaja Los temas De cultura Medio ambiente Política Y derechos humanos Esos son Nuestros redes principales Nuestros temas De interés Tenemos como les contaba Una página web Un programa de televisión También Y hacemos radio digital En eventos especiales Hicimos una transmisión Especial el primero de mayo Que fue como el experimento Y hoy acá Desde el bazar De la confianza Estamos trabajando Radio digital Pasemos ahora Al rincón de mi pueblo Donde las redes sociales Comunitarias Y los mercados verdes Se hicieron presentes Fue el espacio Para visibilizar Las propuestas Y enfoques De la economía solidaria En la ciudad Y el país A partir de tres líneas Temáticas Intercambio solidario Educación solidaria Y comercio justo Adriana María Ruiz Moná Mi cargo es Pues soy empresaria De vender Todos estos Arreglos florales Y todo esto ¿De dónde viene? De San Sebastián De Palmitas ¿Y esto es ¿Qué? Esto es Arreglos florales Sí, arreglos florales Acá que nos dieron Una oportunidad Aquí en el Jartín Botánico De sacar nuestros productos A ofrecerlos aquí Al público Liliana Cerna Soy vendedora ¿Y qué cooperativa es? Cooperativa Artesanos De Antioquia ¿Y cuántos asociados Tienen? 24 asociados productores ¿Y qué hacen? Somos una gremiación De artesanos Que producimos Cada uno Artículos En las diferentes Técnicas y líneas Tenemos un punto de venta En el pueblito Paisa Allá es donde se exhiben Y ahí están todas las muestras De los productos De los artesanos Sembramos aromáticas Y le damos un valor agregado O sea que las procesamos Nosotros en forma de pastas El pesto La albahaca Tomillo Orégano Ajo Derivados de la uva Vino Sumo de uva Mermelada de uva La idea es producir Alimentos artesanales Únicos Que no se consiguen En los supermercados O que si se consiguen Nosotros podemos Artesanalmente Superar su calidad Es una red Encargada De apoyar A los campesinos En el área rural Y en el área Metropolitana Medellín Para enseñarles Cómo se debe cultivar Productos orgánicos Libres de químicos Productos orgánicos Libres de químicos ¿Y comercio justo? Sí señor Tenemos una red Que agrupa Tanto los productores Como los consumidores A nivel del área Metropolitana Medellín Y todo el área rural Mi nombre es Noraneli Bedoya Yo soy asociada De acá La asociación Campesina Agroecológica De la región de Boquerón Somos campesinos Y campesinas Del corregimiento San Cristóbal Y Palmitas Tenemos una tienda De comercio justo Que se llama Coliflor Coliflor Es donde Vendemos todos Nuestros productos Es el punto de venta Principal De nuestros productos orgánicos Asoproa Asoproa Es la organización Que agrupa A los pequeños Campesinos Del oriente cercano Objetivo Defenderse Los intermediarios Que se han organizado En varios municipios Para que Para ellos Ser más efectivos En la producción Pero también Para tener mercadeo Porque uno de los problemas Que hay en el oriente Antioqueño Es que los campesinos Producían Pero no tenían A quien venderle Y tenían que vender A cualquier precio Que el intermediario Iba al pueblo Y decía No, es que la panela Se la pago a tanto La yuca a tanto Lo que usted produce Se lo pago a tanto Entonces empezamos a ver Que uno de los problemas Más graves Que hay en el oriente Era que Lo del campesino No valía nada Porque sacaban las cosas Hacían una inversión Pero cuando salía el producto No había quien lo comprara O si lo compraban Se lo querían llevar A cualquier precio Entonces hoy El campesino del oriente Está produciendo Y está recibiendo Realmente lo que Su producto vale En este bazar No podía faltar El milenario trueque Que impulsa La asociación comunitaria Dejando huellas Del barrio Granizal De la comuna 1 De Medellín El trueque Es de gran importancia Porque la traía A nuestros abuelos Viene de los ancestros Y también Desde la economía solidaria Estamos promocionando El no dinero Hay otras formas De adquirir las cosas Sin necesidad de dinero Y para terminar Con las sorpresas También el bazar Incluyó la memoria Por ejemplo La de la gran dirigente Obrera Y luchadora popular María Cano Así que están veniendo Se están a María Cano ¿Quién fue María Cano? María de Los Ángeles Cano Márquez Fue una líder social De finales del siglo XIX En Medellín Que ejerció un liderazgo De 1925 A la década del 30 Con Ignacio Torre Giraldo Con Raúl Eduardo Maecha Donde se logró Que en la legislación Colombiana Que ahora instituido Los 8 horas de trabajo 8 horas de descanso Y 8 horas de estudio En esa época Los obreros Tenían jornadas De 11 y 14 horas diarias Séptimo Congreso Iberoamericano De Derecho Privado Plaza Mayor Medellín, Colombia Agosto 4 y 5 de 2011 Informes 239-8080 Cotrafa Social Servicio Exequial Centro Vacacional La Península Centro Vacacional Arcoíris Cotrafa Social Amigos en todo momento Codesco Cooperativa de Trabajo Asociado Continuemos disfrutando De este gran bazar De la confianza Que convocó A más de 20 mil personas En el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe De Medellín Esto es una fiesta De alegría Que debemos pedir En familia Todos juntos Para así Ir construyendo Como un mejor mañana El bazar De la confianza Es una fiesta Familiar Para los asociados Empleados Y toda la gente De confiar Es para amenizar Nuestra familia Y que la cooperativa Les brinda A los asociados Para hacer Una familia La familia Confiar El 3 de julio En el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe De Medellín Fue sencillamente Un día inolvidable Para las más De 20 mil personas Que allí se congregaron Para disfrutar Del bazar De la confianza Todos los alimentos Y el tema El tema Que es consumo Responsable Mercado justo Definitivamente Es un encuentro Con la familia Con todos los amigos Las amigas Con la gente De la economía Solidaria Que sabe Que esta es una Propuesta alternativa Para la ciudad Para la ciudad Para el país Para la vida Es alegría Es optimismo Es confianza En el modelo cooperativo Nos alegra mucho La gente Está en familia Que es un valor Muy importante De los antioqueños El valor familiar Viene gente Con la mamita Los papitos Y todos integrados Alrededor de lo que es Confiar Eso nos llena De mucha alegría Y saber que confiar Es lo máximo Es un excelente evento Porque integra Toda la comunidad Lo que más me llamó La atención del evento Es el cuidado El medio ambiente Todos lo están haciendo Conservando los recursos Naturales El homenaje al agua De verdad que me siento En confianza Me siento como en casa En familia Y en buena recreación Con mis hijos Ay, delicioso Yo cada año vengo Y feliz Me encanta Y tiene mucha diversidad Me encanta Toda la cultura Bueno, yo me dedico aquí A coordinar el circo Medellín Que está muy bonito Estamos haciendo funciones Para toda la familia Hoy estamos aquí En el jardín botánico Pero todos los domingos En el cerro Notibara A las 4 de la tarde Y confiar Nos está apoyando mucho Entonces para que vayan allá Bueno, ¿y tú qué? Cuéntame ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo has divertido la gente? Ay, yo hoy He pasado muy, muy rico Mirando a toda esta gente Tan hermosa Que ha venido a vernos A todos los artistas Muy feliz Y a invitarlos a todos Para que se metan Un poquitico en el arte Para que los jóvenes Pues busquen Otros caminos diferentes Es una opción de vida Muy buena El Bazar de la Confianza Fue un evento maravilloso Que además de propiciar Ambientes de integración Y recreación familiar Sirvió para dejar Muchos mensajes En los campos Artístico Literario Poético Ambiental Económico Alternativo Y social Aquel hombre Refunfuñaba siempre Desconfiaba de todos En el bus No saludaba al de enseguida No se despedía A sus vecinos Y siempre iba así Aquel domingo Salió a caminar por la ciudad Y antes de darse cuenta Se metió al jardín botánico Y se da cuenta De que por allí Lo abrazaban Por allá Lo saludaban Más allá Le regalaban cosas Y él no sabía Que era lo que pasaba Pero también sabía Era que le estaba gustando Aquello De tantos Recibir abrazos Y jugar Y bailar Y comer Se dio cuenta De que ya quería Confiar en la gente Y luego se dio cuenta De que había estado En el bazar de la confianza Que organiza Confiar Así que al final De la tarde Se fue para su casa Diciendo Mmm Es bonito confiar No pues absolutamente Felices De disfrutar Este día tan hermoso Donde tuvimos un sol Que nos hizo hasta sombra Donde la gente Disfrutó A saciar Donde fue posible La solidaridad Donde fue posible La confianza Donde finalmente Hicimos una feria De humanidad Que es lo que finalmente Está buscando Confiar Un proyecto Que trascienda El escenario Del ahorro Y el crédito Y que finalmente Pueda Forjar en la gente Este sentido De la construcción Colectiva Quedaron muchos mensajes En las diversas áreas En la social En la literaria En la poética En la ambiental Sí Muchos mensajes De reconocimiento A la cooperativa Que nos animan A seguir en esta gesta De construcción Del proyecto Cooperativo y solidario No solamente Del confiar Sino El de todo este país Que necesita Esta plataforma Maravillosa Que integra a la gente Que integra Las organizaciones sociales Para hacer cambios Y transformaciones Que los necesitamos De verdad Meditamos a confiar Por este evento Tan bonito Que convoca a la familia Y también por la parte De recuperar el planeta Donde se invita A reciclar Y a que mejoremos El mundo Para que no lo destruyamos Muchas gracias Confiar Todos los años Desde hace muchos He venido a acompañarlos Y todos los días Uno ve más gente Todos los días Vemos más oferta Recreativa Cultural De comida En fin Yo creo que todos los días Es como que Los socios de confiar Las personas de Medellín Reconocemos No solamente en confiar Sino en la En este bazar de la confianza Un escenario Y un sitio Muy amable cada año Alegría Alegría Solidaridad Y este sol Que nos iluminó La tarde Eso es Solidaridad El sol Que nos iluminó De alegría Y yo he dicho siempre No es la economía Solidaria Sino es la solidaridad Y esto es lo que Hemos visto hoy Arte Cultura La gente Exhibiendo sus productos Vendiendo Haciendo algo Por mejorar su calidad De vida Gracias Confiar Esto es lo que Necesita la ciudad De Medellín Replicarse miles De veces La capacidad De la construcción De relaciones Y de redes Con organizaciones Artísticas Comunitarias En general De las redes De economía solidaria Creo que aquí se evidencia Y eso lo ha logrado De manera exitosa Durante todos estos años El bajar de la confianza Esperamos que este especial Periodístico Haya sido del agrado De todos ustedes Amigos y amigas Televidentes Recuerden nuestro correo Electrónico Antioquia Solidaria Arroba Yahoo Punto Es Nuestro PBX 411 3151 Hasta la próxima Cooperativa De ahorro Y crédito Cobra nada Crecemos Para servirte El ahorro Y el crédito En Antioquia Tienen un nombre Cotame Una cooperativa Para ti Venga Lo superso La anterior Fue una realización De la Corporación Colombia Solidaria